Veremos dentro de las próximas horas o días si aparecen esas imágenes del cadáver de Bin Laden. Vamos con otras informaciones. Se hizo esperar, pero esta tarde, bajo la mirada atónita de sus fans, Miley Cyrus decidió salir del hotel para comprar algunos souvenirs chilenos. La ex estrella Disney visitó el pueblito de Los Domínicos junto a su mamá, amigos, y era que no, un contingente de seguridad. Carolina Cárcamo siguió sus pasos. No se le había visto ni la punta de la nariz hasta que decidió conocer un poco de Chile. Cerca de las 5 de la tarde, Miley Cyrus visitó el pueblito de Los Domínicos junto a su madre, sus amigos y el staff de seguridad. Ay, llegué, estaba ahí, viendo los anillos y todo, y yo dije, ya, listo, le saco fotos. Vitrino se asombró con la especialidad, se probó cinturones e incluso saboreó un poco de mate mientras sus fans hacían de todo para fotografiarla. No pensaba que le iba a ver ahora, sí. Es que fue una jornada intensa para sus seguidores. Todo el perímetro del hotel donde se aloca estaba rodeado de preadolescentes que con paciencia esperaban que era el artista. Estamos acá en la mañana, estamos todo el rato parados, no hemos comido nada. ¡Ganar sueño, hombre! ¡Ganar sueño, hombre! ¡Ganar sueño, toda la mañana! La fuimos a ver al aeropuerto y mañana vamos al concierto. Sacrificios más, sacrificios menos. Algunos incluso convencieron a sus padres para que las acompañaran en esta cruzada. Yo me dijo que me iba a traer comida, así que me di. Me había escrito una carta anoche y me pidió, me suplicaba que por favor la acompañara al hotel. Este es mi segundo sacrificio porque el año pasado venimos a ver a Demi Lovato y este año nuevamente estamos acá acompañándola. Es que todos querían captar, aunque sea una imagen. Este miércoles la protagonista de Jara Montana se sube al escenario del Estadio Nacional a eso de las 9 de la noche y ya está contemplado el operativo de seguridad para el concierto. La lectura de cuartes nosotros la tenemos a las 17 horas, pero esperamos una llegada de público aproximadamente a las 11 de la mañana. Y posiblemente, posiblemente nosotros vamos a tener que tener cortado el tránsito entre las 15.30 y las 18 horas, no más. 250 efectivos de carabineros para resguardar a las 45.000 personas que llegarán. La productora en tanto dispondrá de más de 1.000 guardias, un recital para el cual todavía quedan algunas entradas.